segundo manifiesto del grupo cero escribo escribo todo el día para saciar mi sed debo de pertenecer a esa clase de bebedores insaciables lo de mi estirpe deben ser considerados seguramente como hombres que viven fuera de la ley no somos lo que se dice apasionados somos los que calculamos el destino tenemos planes acerca del mal que nos corroe queremos que él sea nuestra manera de vivir no queremos abolir la justicia queremos agregarle a la justicia la capacidad de detectar las diferencias el hombre siempre es una encrucijada que se resuelve con un asesinato la justicia debe saberlo la precisión de un acto aunque en sí mismo sea un acto salvaje debe tener siempre el perdón de la justicia si es un acto perfecto no volverá a repetirse las imprecisiones habrá que castigarla severamente ellas anuncian la repetición inútil y ciega de una realidad infantil sin sentido social o mi ser no es acaso esa diabólica combinación de nuestros destinos y el que no cree porque no sabe o porque nunca le tocará creer que haga pruebas que se desgaste hasta el final que se vaya que cierre de un golpe la puerta de nuestra casa que vuelva manerido que muera de espanto en un callejón sin salida que comunique sin ningún cuidado las claves secretas de nuestro poder que comente entre putas y rancios olores de semen fermentado nuestros combates como si fueran frescas historias de amor nosotros sabemos que volverá nadie olvida lo que no se puede olvidar somos especialistas en altas cumbres nuestro oficio es mostrar lo innombrable en el principio éramos costureras del alma remendones del piso de la vida reanimábamos dábamos calor y esperanzas a cuanta inmundicia encontrábamos en el camino ofrecíamos nuestra comida y nuestra casa teníamos para cada uno las palabras de sus mediodías y las palabras de su noche nuestro oficio en definitiva era lavarle los oídos a los sordos la cantidad exagerada de fieles probaba que nosotros éramos unos imbéciles la cantidad exagerada de enemigos probaba que las pasiones no sirven para nada pero ya era tarde la carne habría de estallar cuando ya nadie esperaba su estallido la sorpresa hizo imposible toda defensa y conocimos el chiquero y nos dimos cuenta que entre nosotros vivían los miserables lo que se comen siempre el pan que no les corresponde lo que nunca están dispuestos a hornear el pan que comemos lo que se aburren por las cosas chicas y por las cosas grande digo los que se aburren en general son los traidores nosotros sabíamos desde el principio que la carne hablaría y la carne habló en voz baja solo unos pocos escuchamos y dijo de la muerte y habló de que la piel se resquebraja con el tiempo que nuestro sistema muscular estimulado constantemente y no sujeto el estímulo a ninguna ley termina por agotarse su sentido se pierde en su fatiga ella dijo que todo podía ser gozo pero que la violencia acercaba a la muerte cuando dijo de la muerte de nuestros padres dijo la verdad amo mi carne porque en ella se encuentran los secretos de los secretos porque aprendí a amar mi carne en medio del chiquero digo que desde hoy el misterio de la cifra exacta de mi ser solo será para quien comprenda su verdadera dimensión a los deportistas les aconsejo apartarse de mi camino soy para ellos una luz mala impiedad para quienes festejan todas las ocurrencias impiedad para los que repitan el gesto amado en lugar de amarlo impiedad para el que siempre diga que no es un extranjero impiedad impiedad para quien confunda nuestra carne con los ensangrentados bofes que resucitarán se cree con la fornicación impiedad perfecta impiedad para quien huyendo de nosotros tropieza con nosotros y su voz se perdía entre el chapoteo de nuestros excrementos y la carne dijo antes de morir el goce será el encuentro con lo que no soy ni me pertenece el goce será el goce de las diferencias si nada altera mi razón si todo es igual si ningún latido es diferente si mi pulso es perfecto si mis genitales mueren a causa de la quietud no caben dudas estamos en presencia de un idiota lo aconsejable armar las maletas y partir siempre es mejor partir en la búsqueda de nuevos dioses que morir entre las ruinas de los templos de un dios que se desploma huir no siempre es la orden sabemos que en medio de las catástrofes se encuentran las almas más puras nuestras almas fueron encontradas en medio de las catástrofes en medio de las catástrofes en medio de las catástrofes